Ok, ok, soy yo, el que fue criado en el barrio, jugando a un bolito, caminando descalzo, el que no tiene plata, pero tiene el talento y una revolución que le hace por dentro, constructor music, el adicto musical, mucho más que eso, vengo a representar al rey de reyes, resucitado entre los muertos, ahora lo conozco y él es mucho más que él. Te congí, me fallo y se ponga en mi vacación, me cambiaste, toque a ti, hoy sí que me amas como suelo, 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 hoy sí que me amas como suelo. Yo te voy a cantar, yo voy contigo, a donde quiera que vayas No se me olvide que derrumbas murallas Yo voy contigo, a donde quiera que vayas No se me olvide que derrumbas murallas Oh no, si señor, me dices una nueva canción Oh no, si señor, o sea que me amas como soy Oh no, si señor, me dices una nueva canción Oh no, si señor, o sea que me amas como soy Conocido en mi barrio como David Garibas Yo sabía que mi gran talento era rabiar Dicen su libreta, tenía anotado David Rapp Un profeta que iba a revolucionar A un mundo que vive en soledad Y no me voy a callar, a ti te voy a representar Que anden bicicleta y no en una bar Mi corazón vive en humildad Para no caer en la condición y la maldad Oh no, si señor, me dices una nueva canción Oh no, si señor, o sea que me amas como soy Oh no, si señor, me dices una nueva canción Oh no, si señor, o sea que me amas como soy Siendo humilde como Jesucristo lo fue Y humillándome para que él me exalte Hoy no tengo nada, pero mañana Él me dará muchas cosas Porque es mejor tener poco siendo humilde Que tener mucho siendo un altivo David Rapp, el rapero de Guantamanca de Dios Porque de qué te vale tener toda la fama que tienes Si tú no tienes a Cristo, papá, tú no eres nada Yo soy G17 Comenzamos a grabar en cassette Y mira donde Dios nos tiene G-G Y mira donde Dios nos tiene